Estás en penas, en penas de gloria y de mujer En penas esperando que el viento empuje esas velas Y que además estoy esperanzado de llegar hasta tu piel Y que los astros se posen en tu parte de adelante Te contarán la historia de los tristes corazones que somos Por no poder decir que estamos juntos Como aves que cantan solo cuando pueden ver Salir el sol ¿Y qué dirán tus almanaques? ¿Y qué dirán tus almanaques al día de hoy? ¿Y qué dirán tus almanaques? ¿Y qué dirán tus almanaques al día de hoy? Esta es la espera de los que ya no quieren vivir de penas Insinuando que el tiempo vuelva y rompe esas cadenas Como aves que cantan solo cuando pueden ver Como aves que cantan solo cuando pueden ver ¿Y qué dirán tus almanaques? ¿Y qué dirán tus almanaques? ¿Y qué dirán tus almanaques al día de hoy? ¡Baselelqui, Chile!